La sesión del jueves anterior ingresó una comunicación formal del señor Bachman y el resto de empresarios de Boliches Bailables solicitando específicamente se modifique la ordenanza 5632 del año 2002 que habla un poco sobre el código de nocturnidad y toda la instalación inclusive de circos, parques, que regula todo un poco la habilitación de todos estos lugares de esparcimientos y nocturnos. Pidiendo también que se reevalúe porque a su manera de ver hay controles que están regulados en la ordenanza que no se realizan y modificar un poco, yo decía en la misma sesión más allá de algunas cuestiones que pueden a lo mejor no estar controladas en lo que se refiere específicamente a eventos o fiestas privadas, en esta ordenanza no están regulados como tal. Ni contemplados tampoco. No están contemplados, por lo que hay que, digamos, adecuar esto a, yo decía en otro día en un medio, a la modernidad, digamos, hemos tenido en los últimos años proliferación de estas fiestas que no somos el único lugar que las tenemos. En Rosario, una concejal también estos días está iniciando un proyecto de ordenanza porque están preocupados por las mismas cuestiones. Funes tiene un problema importante con el tipo de fiestas privadas. Yo presenté un proyecto en los cuales, digamos, agregaba un ítem a esta ordenanza 5632 sobre la regulación de fiestas o eventos privados. Casas quintas, clubes, por ejemplo, hemos tenido fiestas en clubes donde alguno se lo ha sancionado, otro hay también un reclamo de que a un club desde el municipio algún funcionario autorizó este tipo de fiestas sin estar contemplado en la ordenanza. Más allá de que este proyecto fue presentado en agosto del 2012. De acuerdo. En realidad quedó en estudio de comisión el argumento del resto de los concejales y yo creo que no está mal lo que ellos planteaban, es sobre qué potestad tiene el municipio, por ejemplo, de ingresar a una casa quinta o a un lugar privado. Yo exponía, inclusive estuvimos en programas de televisión con gente de juzgado donde quizás no haga falta ingresar. Claro, qué imprudencia, sí, seguro. Bueno, quizás no haga falta. Uno puede ver alguna contravención al código de faltas desde fuera. Decibeles, menores que se le expende alcohol, alguna denuncia de algún vecino también. La Guardia Urbana puede elaborar un acta, multar al propietario, por lo cual habría que crear un registro de estas fiestas privadas que también sean declaradas en el municipio que se va a realizar para tener, digamos, un responsable de la misma. Y en todo caso, como planteaba la jueza, de alguna otra falta de tipo más grave, la misma Guardia Urbana puede hacer un llamado de juzgado donde el juzgado libere una orden para actuar y clausurar si es necesario eso. Yo creo, como exponía en diversos medios, que es importante que los empresarios de los boliches hoy estén preocupados por esto, porque hace un año que nadie me había consultado. Como no hay regulación, digamos, de estas fiestas, no pagan un impuesto, no cuentan con seguridad, no cuentan con un área protegida de semi. En una de las últimas fiestas, a la salida, ha habido desmanes con un incendio de autos, no es responsable de esto, inclusive para cuidar a los mismos jóvenes. Yo planteaba una vez, y siempre alguien lo plantea, dice Macari está en contra de que los jóvenes se diviertan. No, no, los jóvenes que se diviertan todo lo que quieran, pero de la manera más controlada y sana posible. Bueno, yo creo que hay que empezar a trabajar nuevamente sobre esta ordenanza. Cerebro que los empresarios pongan otra vez en la agenda esta problemática. Yo ayer ya me he contactado con el señor Bachman, para que a través de él, el resto de los empresarios, semana que viene, martes próximo, tengamos una reunión en el Consejo, pero bueno, ver la iniciativa, ver cuáles son los puntos que a su modo de ver no están controlados y cómo empezar a trabajar en esto. En realidad, dentro de este pedido de los empresarios, ellos hacen llegar algunas ordenanzas de otras ciudades. Claro. Yo tengo una... Como para referencia, ¿no? Yo tengo un modelo de ordenanza también de la ciudad de Corrientes, que es muy amplio, donde inclusive hace todo un registro, y sobre el control también, bueno, la idea es empezar a trabajar sobre esto, ver si es factible. Yo discuto habitualmente con el resto de los concejales siempre, y repito lo mismo, démosle chance a una ordenanza de realmente probar si funciona, no desestimarla previo a ponerla en funcionamiento. Porque siempre la cuestión es decir, y esto es muy difícil, y esto no se puede hacer, y aquello no se puede. Entonces, yo creo que darle a una ordenanza la posibilidad de controlar, y sobre todo en el tema de la noche, que hemos tenido inconvenientes, del alcohol a los menores, en cuestiones que son realmente graves y queremos prevenir, yo creo que hay que darle una chance a ciertas ordenanzas. Después, en base al funcionamiento de lo mismo, evaluaremos, tanto con el Consejo, el Municipio, la Guardia Urbana, el Juzgado también a cargo de esto, si es factible de continuar de este modo, o hay que ir ayornando, como seguramente nos va a pasar, algunas cuestiones a la modernidad.